Hola amigos de Revista de la Una, estamos en el segmento de Humano y Punto. El día de hoy estamos tratando un tema muy importante, creo que para todos los que estamos aquí y para mucha gente que nos está viendo, que es el crear nuevas familias. O sea, me divorcio, tengo mis hijos, él tiene sus hijos y los dos formamos una nueva familia. Este tema es muy importante porque hacer la mezcla, o sea, nosotros pensamos que solamente nos casamos con un solo sistema. Sin embargo, no es así. Nos casamos con, sobre todo cuando están reconstituidas, es con varios sistemas. Es una mezcla familiar impresionante. ¿Qué les parece? O sea, ¿por qué varios sistemas? ¿Porque son las generaciones? No, no, porque se unen el sistema de tu pareja anterior, tu sistema y el de la nueva pareja y el sistema de la otra pareja. La persona que tengo de pareja trae sus sistemas por sus parejas anteriores. No, o por la educación de sus hijos, estamos tratando la relación con los hijos del otro o la relación de él con los hijos de ella. Sí, o sea, alguien se casó. Vamos a ponerle, el caso tuyo, Rosy, ¿no? Te casaste con un hombre, tuviste dos hijos, luego te casaste con otro, te divorcias, te casas con otro hombre y tienes, y él tiene hijos. Y tiene hijos, yo tengo hijos. Pero tuvo una esposa. Ajá. O sea, son cuatro sistemas vinculados. 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 Ok, ya me quedó muy claro. Cuatro familias. Dos de lado y dos de lado. Los sistemas familiares de las historias, de nuestra historia junto con nuestras parejas. Junto con nuestras parejas. Principalmente, ¿quién es padre o madre de nuestros hijos? Sí, aquí la pregunta y lo interesante sería como, ¿quién tiene prioridad en toda esta maraña de familias o de sistema? ¿A quién ponemos en qué lugar? Pero estás hablando de niños pequeños, antes de los 18 años o después de los 18 años. Sí, hay que considerarse la edad en algunos casos. Estamos hablando aquí de prioridad, digamos, emocional, del lugar que ocupa cada uno en el sistema. ¿De cuidado, de protección? Así es. Necesidades básicas de cuidado, de protección, de manutención. ¿Sí? ¿Quién le toca a qué? ¿A qué padre o a qué pareja le toca a qué? No nos estamos metiendo en asuntos legales porque la ley tiene otras implicaciones. No, pero yo siento que ya cuando son adultos es mucho más fácil la relación con los hijos o no. No creo, no sé. Mira. No me quiero adelantar a nada. Yo creo que este es un tema que trae mucha controversia. Cuando eres grande, los hijos ya toman sus propias decisiones, ya hacen sus propias cosas. Sin embargo, es importante, por ejemplo, el caso de una persona, específicamente en terapia para mí, es, él deja que la esposa, la hija ya grande, se quede sola y la manda a vivir a otro lado. O sea, grande que estoy hablando, 18 años, 19 años. 19 años. Todavía depende de ella. Entonces, por eso te digo, todo depende de la edad. Y más que de las circunstancias también en las que se dio la separación, ¿no? No, y sabes qué, bueno, no sé, corríjame, sino de las características de madurez de los hijos, porque hay hijos de 18, pero que todavía tienen condiciones. Que están peleados con la novia del papá, por influencia de la mamá. Sí, 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 porque no hay una madurez como para que, o sea, el hijo adulto, aunque pareciera adulto, pues tiene una condición de hijo. Entonces, no puede estar al tú por tú con la nueva pareja, porque no se está relacionando de adulto a adulto, sino de la madrastra o del padrastro o de la pareja. La pareja del papá. Yo diría, porque nos metemos a términos de padrastro y madrastra. La pareja del papá o de la mamá. Se está metiendo con, o no metiendo, sino está relacionándose en otro nivel del sistema, ¿no? O sea, acá están el papá, la mamá y su nueva pareja y acá están los hijos. O qué onda. Y vamos a ponerlo así como con ejemplos, ¿no? Así. Este, por favor. Sí. Con manzanitas. Yo creo que un papá, cuando se divorcia, no se está divorciando, y que lo veremos en otro tema, no se está divorciando de los hijos, sino el papá se divorcia de la pareja y van a seguir estando para el hijo los dos juntos. Cuando entra una nueva mujer, yo recuerdo el caso de una mujer que estuvo como cinco años viviendo con su pareja, él había estado casado antes, pero él no veía a esas hijas. Nunca las vio, o sea, se divorciaron y no las volvió a ver. Doce años después, él decide buscarlas. Y la nueva esposa decía, es que sabes que yo fui muy feliz hasta ahorita, pero ahorita que estoy compitiendo con esos hijos que ya fue a ver y que no había visto durante tantos años, en ese momento, ella empezó a sentir unos ceros impresionantes. Entonces, estoy muy mal porque no, porque mi marido ya, yo pasé segundo término. Sí, sí, pero ahí el tema de la competencia que generalmente entra en juego, ¿no? Yo creo que un adulto, independientemente de la condición en la que se dé el matrimonio, las nuevas noxias o que se junten, tiene que mantenerse como adulto. Exactamente, no puedes estorbar en la relación de padre-hijo, de madre-hijos, no puedes por ningún motivo estorbar en esa relación. Yo creo que lo único que te queda como adulto, si eres pareja de una persona que tiene hijos, es mantenerte en tu lugar de adulto y aportarle a los hijos, de la edad que tengan, lo que puedas aportarle para su desarrollo personal. Es que sí, yo como quiero que el respeto hacia mis hijos y sean tratados es el mismo que debo de dar a los hijos. Pero parece que necesitas tener mucha madurez, mucha madurez emocional para relacionarte como pareja sana con una persona que tiene hijos. Estoy pensando, por ejemplo, en una mujer soltera que se une a un viudo, ¿no? Ahí la mujer creo que va a estar queriendo estar en un lugar importante, que por ejemplo… Pero jamás va a suplir el lugar del… El lugar de los hijos, pues entonces… De la mamá. Claro, de la mamá, pero como pareja un lugar importante, entonces es como de verdad tener mucha conciencia, mucha madurez y decir, o sea, yo espero un poco, tú tienes asuntos que resolver con tus hijos. Y son prioridad. Pero imagínate si esa mujer no tiene hijos, creo que se complica más, ¿no? Mira, eso es lo que decía Bergerlinger, estamos hablando de constelaciones familiares, y decía Bergerlinger, una persona que tiene un defecto, o sea, un hombre que tiene dos hijos, así les llamaba defecto, ¿eh? No crean que… No, 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 no. Así es bien fuerte. Mira, con una mujer… No le conocí esas malas mañas a Bergerlinger. Con una mujer que no tiene hijos, obviamente que la relación no funciona, por este tipo de cosas, o sea… Por falta de compatibilidad. No es fácil, claro. O sea, ahí es donde tendrían que estar, como decíamos, matrimonios, este… que sean formados por una pareja que tenga hijos para que el otro pueda entender y comprender. y con todo y todo hay una problemática muy grande porque la esposa se comporta como niña, como decía sería lo ideal que fueran maduras pero no sucede no pueden todos ser maduros y en todos los aspectos y que será mejor que los hijos sean de las mismas edades o que sean de edades mismas ay no sé, de verdad tengo eso sería como pedirle la pinta a Santa Claus que tengan tanto tiempo de separados, que sea que tengamos hijos con las mismas edades que nos hayamos divorciado por los mismos motivos es como una en un millón realmente lo que sucede es totalmente lo contrario no te unes a parejas el pedo es que te unes a quien te enamoras por eso te digo no puedes pedirle la pinta a Santa Claus y decirle bueno no te unes a quien te enamoras elige elige de quien enamorarte tú llegaste después de los hijos así es o sea tú como pareja llegaste después de que ella entonces la prioridad es a los hijos y que tiene una prioridad que es que los hijos salgan adelante así es así es es correcto de acuerdo al orden en constelaciones así es así es y bueno y no nada más en constelaciones porque nosotros hablamos de constelaciones en la vida en la vida todo tiene prioridades en el universo existe una orden y existe una orden Rosy yo creo que eso es importante seguir un orden porque existen jerarquías y ahora si dice en el caso de los hijos los hijos tienen prioridad sobre la segunda mujer la primera mujer tiene prioridad sobre los hijos o sea vamos a ver la mamá de los hijos es prioridad ante la relación de pareja en el segundo lugar la segunda mujer tiene prioridad a los hijos y luego te lo juro te lo juro que ya me hice bola el orden el que llega primero tiene lugar por eso pero entonces como en el cine vamos a poner un ejemplo el que llega primero tiene lugar primero no y está claro ahorita lo que es lo Silvia si yo me caso contigo por primera vez contigo tú eres mi prioridad o sea con mi pareja es mi prioridad y yo soy la prioridad de la pareja y después vienen los hijos en el caso del primer matrimonio pero yo ya me revolví con algo o sea en el segundo matrimonio es los hombres los hijos tienen prioridad sobre la segunda mujer que eso es una de las cosas que nos ya conflictuamos pero yo pero sin embargo si es así y que no se lleva y no se lleva a cabo normalmente no como le decíamos yo creo que un punto importante es también dar darle un buen lugar a la expareja esa era mi duda a la expareja de él o de ella porque gracias a que ella o él dejaron este espacio tú pudiste llegar a la vida de tu actual pareja es muy difícil pero cuando lo trabajas y lo vives de esta manera de agradecerle es maravilloso ok pues yo creen amigas que se acabó nuestro tiempo y bueno pues quiero darles gracias por haber estado este día aquí dudas este sí claro pero bueno continuaremos en este tema porque realmente es lo que se está viviendo en nuestra sociedad con tantos rompimientos con tantos divorcios y los invitamos precisamente al diplomado de pareja que organiza el grupo completa el día 19 de agosto en León iniciamos el 8 de septiembre en Irapato y el 23 de septiembre en Querétaro que les vaya muy bien llámeme ya estamos en contacto ya